Hola, mi nombre es Enrique Ramírez Godoy, soy obradorista y militante de Morena desde el año 2015 y el día de hoy quiero compartir la preocupación de la intervención del Tribunal Electoral en la vida interna de nuestro partido. Morena es hoy el movimiento más importante en América Latina, es el movimiento con el que estamos sacando al viejo régimen gracias al apoyo popular del pueblo organizado. Es la herramienta que ha abierto las puertas a cientos y miles de jóvenes para participar en política y hoy toca defenderla. Morena debe seguir siendo la herramienta para construir proyectos y soluciones en nuestras comunidades, por ello desde Sinaloa exigimos no a la intervención del Tribunal Electoral que impide la autodeterminación de Morena como partido político, respeto a la militancia de elegir a su propia dirigencia, hago un llamado energético a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral a que respeten la autodeterminación del partido, nuestro estatuto, nuestra declaración de principios, así como el irrestricto apego a la ley, a la ley general de partidos políticos. Somos obradoristas, somos la cuarta transformación, el Morena decide la militancia.